Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy venimos con unas reviews un poco diferentes que ya tenía ganas, la verdad, de traeros. Porque ya lo había pensado durante bastante tiempo y es que os voy a traer jugadores de las ligas secundarias que salgan. Pero como no son tan llamativos, pues os voy a reunir varios a la vez. En este caso, os vengo a hablar de 4 o 5 jugadores. No sé si al final incluiré a ese Emerson que ha salido hoy. Pero os vengo a hablar de los de la liga secundaria de la liga turca, como es Balotelli, y la liga belga. Que han salido varias cartas interesantes, porque como sabéis, pues en las ligas secundarias normalmente están sacando al menos una carta que es muy top. Ya sea un Talisca, un Darwin Núñez, Balotelli me parece bastante bueno. O en caso de la belga, pues han sacado 3 cartas más que utilizables. Entonces os quiero hablar un poquito de ellas. Y os voy a empezar hablando por Emerson que no sé si lo incluiré en el título, pero os hablo. Es un lateral más que correcto, que si al menos no tenéis la suerte de que os salgan uno Méndez en intransferible o tal. O no confiéis en que os salga, o queréis el link italiano, que sepáis que es un lateral que funciona bastante bien, cumple. Y por 100k me parece que está bien de precio y puede subir. Así que esa es mi recomendación. Voy a empezar con un DAP. Es el que yo más expectativas tenía puestas en él. Ahora no sé por cuánto está, llega hasta en 640 o una cosa así. 1.78, se le ve bajito dentro del campo. Normal bajo. 4 de filigranas, le han subido las filigranas. Y 5 de pierna mala. Tema del ritmo, no tiene 99 de aceleración. Velocidad de sprint 92, pues bueno, sí, puede ser. Y la cosa es que este jugador, por ejemplo, tira muy bien dentro del área. Es increíble como tira. También desde fuera el tiro de calidad que lo tiene. Encima con efecto 99. O sea, desde fuera y desde dentro del área. Impresionante con las 5 de pierna mala. Voy a ir así un poco más rápido porque tengo que hablar de varios, ¿vale? Y eso, tiro espectacular. Pase más que decente, sinceramente. Pero lo que pasa es que este jugador es que no se le nota esa aceleración de 99. Y luego le falla las reacciones de 85. Y a veces creerme que sí que se nota. Porque tú vas a armar el disparo y tarda un poquito más de la cuenta. Si le quitas eso, el jugador es más que decente. Aparte de eso, se lleva muchos balones por arriba, aún midiendo 1.76. Y la cosa es que tiene fuerza 99, salto 99, precisión de calzazo 99. ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Se nota ese 99? No, porque es muy pequeño. Pero aún así tiene el tipo de cuerpo stocky que le ayuda a batallar realmente. Sí que da bastante por saco en tema físico a los defensas. Pero no se le nota a un jugador tan, tan fuerte como ese 99. Rasgos, ya he dicho, tiro de calidad, vale. Entonces, ¿este jugador merece la pena? Pues merece la pena, sinceramente, si tenéis alemanes. Porque como alemanes faltaba un delantero centro como tal. Este delantero centro stop no, no lo es. Porque le fallan las reacciones, se le nota. Tampoco se le nota ese 99 de aceleración. Pero el tiro sí que es bastante bueno. Bueno, entonces es un jugador que si tenéis alemanes y baja de precio, es más que recomendable. Pero solo si baja de precio. Por este precio hay muchísimas cartas mejores que este un DAP. Y eso que es el que más ganas tenía de probar yo. Pero bueno, eso, jugador no es malo, pero no llega a ser top. Vamos con la pareja de mediocentros belgas. Porque sí, bueno, va a empezar porque parece que es delantero, porque sale en la posición delantero. Pero es todo lo contrario. Es que es un MC box to box. O incluso MC de defensivo. Corta una cantidad de balones este hombre terrible. Un 92 de altura, muy alto. Alto en ataque, alto en defensa. Perfecto eso. Zurdo, 4 y 4. En cuanto a estadísticas, un muy buen ritmo. Y dentro del campo se le nota, pero es que es tan alto que es que igual a veces podéis llegar a no sentir que ese ritmo es verdad. Pero, creerme, ritmo bastante bueno. Luego tiene muy buena llegada al área, porque en verdad él sale en la posición delantero centro. Unos pases muy buenos también. Y luego tema de regates. Agilidad 92, pues le pasa lo mismo que a la otra carta que vamos a ver. Es que son tan altos que 92 de agilidad, pues parece que no tienen. Pero es una carta que abarca muchísimo, muchísimo campo de verdad. O sea, es una barbaridad el campo que abarca esta carta. Luego, stats defensivas 92 de capacidad defensiva, 95, 80 de robos, 80 de intersecciones. Como un box to box o MC defensivo, os va a ir genial. Roba muchísimos balones, creerme. Se le nota más que ese 80 de robos. O sea, muy sorprendido con esta carta en el perfil de box to box. Y de MC, un poquito más defensivo que ofensivo. Luego, aparte, resistencia 99 perfecto. Fuerza 90 midiendo 1,92. A este sí que se le nota realmente la fuerza. Y luego rasgos tiene centro anticipado. Entonces, para mí este jugador, por unas 180 que está. Y siendo que se da link verde, o sea, link perfecto entre estos dos. Porque son del mismo equipo. Y belgas, ojito con ese pedazo de link que nos ha dado a IEA. Vamos con Vanaken. Y os digo si para mí merecen la pena ellos dos. Un 95. Este es más alto, pero sin el cambio, dentro del campo, yo noto más alto al otro. Que nunca me acuerdo cómo se llama. El de Ketelare. De Ketelare. O sea, lo noto más alto que a este Vanaken. Luego este tiene alto en ataque, pero tiene el normal en defensa. Pierna mala derecha. Este tiene 4 filigranas, pero 5 de pierna mala. Es decir, bastante bien eso. Luego, tema de ritmo. Sí que se le nota mejor al otro jugador, pero a este jugador no se le nota lento. Es decir, para el mediocentro ese ritmo está más que notable. Luego el tiro. Del de este jugador es muy bueno. Muy, muy bueno. Y aparte esas 5 de pierna mala. Ojito con la pareja belga que tenemos aquí. Y luego el pase. Este es también mejor que el del otro jugador. El otro jugador me gusta más en tema defensivo. Que esta carta, que es este Vanaken. Pero este Vanaken me gusta más en todo lo demás. O sea, en tema de tiro, pase y regate. O sea, creo que se mueve un poquito mejor incluso que la otra carta. Me gusta más Vanaken que el otro. Luego resistencia 99, fuerza 96. Menudo bicharraco midiendo un 95. Y rasgos tiene futbolista de hierro, creador de juego y jugador de equipo. Este jugador es muy bueno en el mediocentro. O sea, muy bueno. Me parece increíble. La verdad es que las dos cartas. Estas por 150, 180, 190k e incluso 200k. Me parecen más que recomendadas para jugadores que os queréis hacer equipos diferentes. O sea, son muy buenos los dos. Y valdría muchísimo más si llegan a estar en otra liga. Es que mirad las estadísticas. Es que tú lo comparas con un De Bruyne. Que por cierto, que se da el link entre ellos, ¿vale? Tú lo comparas aquí con De Bruyne. Y a ver, es que Vanaken es mejor en todo. Vanaken es mejor en todo que De Bruyne salvo en el regate. Evidentemente que De Bruyne es más top porque es más exclusivo. Tiene más el body type único y todo eso. Sí. Pero juntar a estos tres en el medio. Y si no, y si queréis uno más defensivo, meter a Bitzel Flashback. Ahí tenéis un trío de tres belgas. Y se van a comer en el mediocentro. Todos muy altos, todos muy físicos y todos muy buenos. O sea, estas dos cartas de verdad que me han sorprendido una barbaridad. Si tenéis monedas y queréis probar equipos diferentes, os los recomiendo. O sea, me han gustado un montón. O sea, de momento ya os digo. Un Duff, para mí es más un no que un sí. Pero si necesitas un delantero alemán, pues lo puedes probar. Pero este no me ha parecido realmente top. Pero estos dos me han parecido dos bicharracos. O sea, completamente. Luego, Emerson, si necesitas un lateral y no confías en que te salga uno Méndez. Rinde bastante. Y vamos con la joya de la corona. Super Mario Balotelli. Qué jugador, qué pedazo de carta. 1'90", muy alto. Normal en ataque, bajo en defensa. Eso podría echar para atrás a una carta porque es delantero. Pero sinceramente se desmarca bien. 5 filigranas, 4 de pierna mala. Un ritmo que la aceleración parece un poquito más de lo que marca la carta. La velocidad sprint sí que es esa. Pero poner que se siente un 91 de aceleración, 92 de velocidad sprint. La verdad que no he notado mal el ritmo de Balotelli. Tiro. Impresionante. Impresionante el tiro de este hombre. A potencia mete todo. El tiro de calidad también lo tiene muy bueno. Y luego posicionamiento de ataque 90. Parece incluso más porque tira muy buenos desmarques. O sea, me ha encantado este Balotelli en el tema del tiro. Y luego el pase también muy bueno. Muy, muy bueno. Incluso como para ir de MCO. Sinceramente. Y luego tema de regate. Que es lo que os podría echar para atrás. Esa agilidad 88 midiendo un 90. Que es bastante alto. Con las 5 skills se siente muy bien el regate de este hombre. Yo no he notado tronco al jugador. Es decir, he notado más tronco a este Undab. Que mide 1,76. Que a Balotelli que mide 1,90. Y tiene menos agilidad. Realmente. Las 5 skills le sientan muy bien a este jugador. Regatea muy bien. Luego aparte tiene unas reacciones de 90. Muy importantes. Una compostura de 95. Muy alta para no fallar pases ni tiros. Y un control de balón de 93. Y un equilibrio 85 midiendo 1,90. Ojito. Ojito eso. Luego fuerza 98. Se le siente muy fuerte. Se lleva muchísimos balones por arriba. Con ese salto de 86 y esa precisión de cabezazo de 99. Y luego el único punto negativo que no me ha gustado de la carta. Por cierto tiene estos rasgos. Es la resistencia. El cabrón al minuto 80 está reventado. O sea, al minuto 75, 80 está fundido. Y mira que tiene normal bajo. Que el cabrón en sí tiene índices de trabajo de no bajar. Pero está fundido a ese minuto. Pero es lo único malo que tiene la carta. Aparte del precio. 420k siendo una liga secundaria. Como es la liga turca. O sea, entonces la cosa es. Este Balotelli salen los tots de la serie A la semana que viene. Italianos. Por lo tanto, posibilidades de darle link. Ya veis aquí. Que si Emerson. Que si Berratti. Que si Raspadori. Que si cualquier tots que salga de la serie A con links italianos. Yo no sé qué delantero va a salir de la serie A. Pero tampoco hay tantísimos que destaquen. Que está un inmóvil. Que no sé si le subirán la pierna mala. Un Rafael Leao. Que es muy bueno. Por cierto, que ya se ha filtrado. Pero quiero decir. Vamos a ver qué cartas salen. Y creo que este Balotelli puede valer mucho la pena. Como delantero dentro de una plantilla con italianos de los tots de la serie A. Yo ahí lo dejo. Me ha parecido muy muy bueno. O sea, este gacho está en otra liga. Y de verdad que no cuesta lo que cuesta. Cuesta más. Así que chicos. Os voy a dejar con unas imágenes. Un poquito de los goles que hemos metido. Porque son muchísimos jugadores. ¿Vale? Y con eso voy a despedir el vídeo. Sin antes no volver a recordaros. Emerson para mí sí que vale la pena. Este un da solo si tienes alemanes. Esta pareja de mediocentro la tenéis que probar. Muy top, la verdad. Y este Balotelli. Si tenéis italianos es un sí o sí. O sea, es muy bueno. Muy muy bueno. Así que vamos a ver las imágenes. Pero antes le das un like. Te suscribes y todo eso. Venga, vamos a ver las imágenes. Venga, vamos a ver algunas imágenes de estos tops de las ligas secundarias. Y ya os aviso. Vais a ver sobre todo goles. Porque es lo que más ha habido. Y sobre todo de Balotelli que es el que más ha metido. Y son jugadores bastante interesantes. Todos. Que todos podéis probar. Y que no van a ser super tops. Al menos. Bueno. Balotelli sí que me ha parecido. Y los belgas también. Pero quiero decir. Que tampoco son jugadores como para cambiar vuestros equipos. Pero que si queréis haceros equipos temáticos. O equipos diferentes. Entonces pues ahí. Sí que pueden merecer bastante la pena. Porque es algo diferente. Así salís de la monotonía. De hacer todos los mismos equipos. Que si en va peques y tal. Pues bueno. Pues así probéis cartas diferentes. Y aquí tenéis estos cuatro jugadores que os vengo a traer. Que la verdad que son bastante interesantes. Ya digo. A mí. Por ranking. El que más me ha gustado ha sido Balotelli. Luego. Benaken. El otro belga. Y por último. El delantero alemán. Undaf. Pero. En líneas generales. La verdad que son bastante decentes todos. Aparte están bajando de precio. Los de la liga belga. Una barbaridad. Por lo tanto. Ahora sí que podríais aprovechar. Y bueno. Balotelli es el único que está así. Un poquito más caro. Y que creo que va a mantener un poco más el precio. Porque es un poco así. Más exclusivo. Pues Italia no tiene mala nacionalidad. Van a salir los todos de la Serie A. Y por lo tanto. Pues creo que va a mantener un poco el precio. Pero a lo que voy. Es que. Si os. Apetece probarlo. Realmente. No os vais a arrepentir. Y creo que os van a funcionar bien. Es decir. No. No vais a tener ningún bacalao en el equipo. A eso me refiero. Os van a rendir. Y si necesitáis alguno. Por. Por tema de links. O por lo que sea. Yo no sé qué equipos os hacéis. Pero que sepáis que los jugadores son bastante buenos. Ya estaréis viendo bastantes goles. Balotelli también me trae falta. Ya está. Esta va a ser la última imagen que veáis. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Si es así. Ya sabéis. Un fuerte like. Se agradece un montón.